Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo El episodio número 3 de Pokémon Moon La última vez que lo dejamos Hicimos un montón de cosas, estuvimos en el Festival del Pueblo Luchamos contra Tilo Y ahora teníamos que ir con el profesor Kukui y con Lilia A ver, no sé qué, qué me estaban diciendo Estábamos en casa, así que vamos a ver qué nos cuentan Supongo que tengo que ir hacia el pueblo Por ahí no es Vale, ya nos lo acaba de decir Lilia ¡Uh, Tauros! ¡Tau! Ya sabéis que aquí además podemos montarnos Encima de Tauros e ir por ahí Tauros, tranquilo, no pierdas los nervios, al final alguien se podría Hacer daño Vale, relax, no puedo pasar por ahí Entonces Está claro que no puedo pasar por aquí Vale, o sea que tengo que buscar Otro camino, que están por el otro lado quizá O por aquí, vale, genial Vale, Lilia, me podrías dar mejores indicaciones De todas maneras, bitch Para llegar al laboratorio del profesor Kukui Hay que atravesar este campo de hierba alta Dice que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon Vale O sea que podemos encontrar alguna otra cosa Espero que no sean Pikipex otra vez, ¿sabes? Como yo no soy entrenadora no me queda otra que usar repelentes para atravesar las zonas de hierba alta Cuando los usas no te aparecen Pokémon salvajes A mí ahora mismo sí que me apetece, ya os digo Seguimos con el tema de subir de nivel De encontrar algunos nuevos Pokémon que podamos registrar en la Pokédex ¿Sabes? Nebulilla, quiero decir, Cosmog Viene de un lugar muy lejano Es un Pokémon muy poco común Ya me lo imaginaba A ver Este pequeño oculta un gran poder Una vez lo usó para salvarme cuando estaba en problemas Por eso no quiero que más gente de la necesaria sepa de su existencia De momento solo le he contado este secreto a gente de confianza como el profesor Ocaudan Pues sé que no nos lo delatarán Oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no le hablases a nadie de este pequeño Ni de lo que pasó en el puente Preferiría mantenerlo en secreto Vale No pasa nada, Lilia Además, si es que estamos aquí ¿Sabes? Estoy metiendo unas cuantas fichas Así que todo lo que sea para poder ayudarte y que no me odies Está bien O hay entrenadores por aquí ¿Debíamos empezar a luchar? Quizás sí, ¿verdad? A ver, entrenador Los desniveles solo funcionan en un sentido Si los saltas, te servirán de atajo Vale Pero ahora como todavía no sé Mira que hay un entrenador Como todavía no sé hacia dónde me lleva No voy a saltar No voy a ser que tenga que dar una vuelta horrible Vamos allá Con las rodillas bien flexionadas Esto va muy en serio el combate este hombre Tiene hasta su propia pose Es muy Team Rocket A ver El joven Kalisto te desafía Vale Kalisto Te voy a dar en el carnet de identidad, chaval Saca ¡Uh! Genial Adelante, Lilian Vamos Con todo Venga Y va a ver Groobin Hay muchos Además ya os conté ¿No? Yo soy una persona que ha jugado La primera, segunda generación Y ha jugado un poco Un poquito nada más A Omega Ruby Así que Hay muchos Pokémon que no conozco Muchos que aparezcan ahora Tengo que hacerme con una tabla de tipos Decente Para poder ver cosas Hay muchos que no conozco Por ejemplo Groobin Pues no sé ¿Me pega ahora mismo viendo lo que puede ser tipo bicho? Tampoco lo sé O sea No sé si puede tener una combinación de tipos Pero voy a lanzarle a Asquash Tiene nivel 6 Así que Incluso si no fuese No debería darnos muchos problemas Ahí Y nuevamente ya os digo También Salvo Quizá antiguamente Si que era más fácil Intuir el tipo de un Pokémon Ahora hay muchos Pokémon que son mixtos O que es más complicado Por ejemplo Que algunos de los starters ¿No? O sea El tipo planta No es tan fácil Ver que es tipo planta No sé que te lo digan Yo hubiera pensado Si no te dicen nada Y te lo enseñan nada más Pensarías que es tipo volador O lo que sea Pero bueno Vamos a ver Le voy a echar arañazo ahora Para no gastar Muchos puntos De ataque A ver ¿Qué me está haciendo? A ver ¿Me paralizaba algo o no? La velocidad ha bajado Bueno no pasa nada Vamos arañazo Y este Ahí está Debilitado El Groovy enemigo Vale Vamos Y literal ha ganado 53 puntos Genial Aún combate más Y vamos a subir a nivel 10 Ya estamos en nivel 10 En el episodio número 3 Tío Fantástico A ver Y vamos por aquí Venga vamos a llegar Hasta ese Poké Ball Que hay ahí A ver Que tenemos He encontrado un despertar Genial Tío estamos acumulando Un montón de cosas distintas Un montón de elementos A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a evitar un poco ¿Qué hay? Hay un entrenador también Pero quiero leer el cartel Bueno vamos a luchar Primero luchamos Luego leemos el cartel Hemos llegado como una playa Esto me gusta Alola Mira que monada de Pokémon que tengo A ver que nos muestra ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué dices que es una monada? ¿Tienes un Pichu tal vez? La chica Ángela te desafía ¿Qué va a sacar? Tengo mucha curiosidad ahora Uh Wingu Vale Bueno Sin más Una gaviotilla A ver Adelante el ítem Genial Y vamos a utilizar las cosas otra vez ¿Qué ganas tengo de verdad De subirle más de nivel Tener ataques Tener otros Pokémon que sean fuertes Tener repartir experiencia Que ya os dije en la episodio anterior ¿No? Que es una cosa muy buena Sobre todo cuando tienes unos cuantos Pokémon Al principio débiles Para repartir experiencia Una vez que vayas enfrentándote Mira se ha quemado Una vez que vayas enfrentándote A otros Pokémon más fuertes Los entrenadores más experimentados Que hay a lo largo del fuego ¿No? Del juego Del fuego Estoy demasiado metido en la pelea Pero sí Es una forma genial de subir A los que tienen poco nivel Rápido de nivel A ver Así El Wingull Lo está pasando gruñidos Pero bueno Es que tampoco me ¿Sabes qué quiero decir? El ataque disminuye Pero está quemado Le estoy echando más ascuas Y con un solo golpe más Deberíamos ser capaces De quitarnoslo de en medio A ver Vamos Ahí está El Wingull El enemigo se ha debilitado Subimos a nivel 10 además Con la experiencia Que nos van a dar En este combate 47 Y ahí estamos En nivel 10 Vamos Acercándonos hasta el 16 Poco a poco Así Genial Y Chica Ángela Ha perdido Me cachis Pues sí que eres fuerte No lo sabes tú bien Chati Vamos 144 Poké dólares Y ahora sí Es nuestra hora De leer el cartel A ver qué nos cuentan Por aquí Pisas para entrenadores El primer Pokémon De tu equipo Que saldrá a combatir Será el que aparece En la esquina superior izquierda De la lista Vale Tampoco me han arreglado nada Sabes lo que quiero decir Ya lo sabía eso Maldición A ver ¿Esta es la casa de Kukui O qué es esto? Laboratorio Pokémon Sí Aquí está Lilia A ver Lilia Cuéntame Uy tiene la casa Hecha un desastre ¿Por qué? Vamos Rockroof Zúrrame con todas tus ganas No te contengas Ni un poquito Este cuerpo serrano Lo aguanta todo Madre mía Profesor Que poco se parece Al profesor Oak De verdad Jo Ya estamos de nuevo Este es el laboratorio Del profesor Kukui Tiene su encanto ¿No crees? Hace tres meses Que llegué aquí El profesor me acogió Y me dejó vivir En el laboratorio No es que sea La mejor ayudante del mundo Pero hago todo lo que puedo Para agradecer su hospitalidad Si fuese una entrenadora Pokémon Podría serle de alguna utilidad Madre mía ¿Se va a caer ¿Se va a caer algún cartel O algo? ¿O la puerta? A ver Rockroof está dándole por todo ¿Eh? Eso que oye Es el profesor Kukui Suele llevar a cabo Sus investigaciones Sobre movimientos En el interior del laboratorio Como puedes ver Parece que me va a tocar Reparar el techo otra vez Da igual Cuando la Da igual cuánto la ve su bata Siempre Él está siempre para El arrastre Está siempre para el arrastre No sé por qué me estoy atorando tanto Eso de remandar La ropa no es lo mío Así que siempre le toca Comprar batas nuevas A ver Bueno No te entretengo más Enteremos No sé por qué Se me ha olvidado leer De repente Disculpadme Es la emoción Del momento Y de la historia De descubrir De avanzar De ver A ver Tiene algunos Pokémon Por ahí también A ver Y un acuario enorme Genial ¿Tiene algún Pokémon Tipo de agua adentro? ¡Sí! A ver Vamos ¿Qué me cuentas? Buenas Luzu Muchas gracias por traérmelo Hasta aquí Lilia Ya os digo que me gustaría Saber más O sea Todos los Pokémon De la generación Primera Me lo sé De memoria Obviamente Después ya es más complicado Porque se han añadido tantos Que es muy difícil Si no has jugado A todos los juegos Muchísimas veces El recordar Los nombres de todos El conocerlos todos ¿No? Sobre todo si no has jugado A los juegos Obviamente es muy difícil No ha sido nada Soy su ayudante ¿No? Es lo menos Que puedo hacer Rockroof Rockroof Está hoy Pletórico La investigación Va viento en popa Luzu Déjame tu Pokédex Un segundín A ver No tengo mucho Profesor Solo he atrapado Un par de Pokémon Bueno ¿Qué te parece Mi humilde morada? No está nada mal ¿Verdad? A lo que íbamos Por fin Ha llegado Lo que quería enseñarte ¿Qué es? Esto Hay que ver Lilia Menuda ayuda Te quedas ahí plantada Y tengo que hacer yo Todo el monólogo Verás Mi intención es integrar A Rotom En tu Pokédex ¿De verdad? ¿Qué es Rotom? Sí, en realidad Es muy sencillo Al estar constituido Principalmente por energía eléctrica Rotom es capaz De internarse con facilidad En máquinas y dispositivos electrónicos Genial Exacto Y para aprovechar De ese extraño poder Hemos diseñado Esta Pokédex nueva De nueva generación Para que Rotom Pueda vivir dentro La Rotomdex Un nuevo medio de comunicación Entre Pokémon y persona Y tú, amigo mío Vas a ser una de las primeras Personas afortunadas En tener la Rotomdex Bueno Dejémonos de chachara Voy a dejar Tu Pokédex Como nueva Con estas piezas Que acaban de llegarme Ver Se pone ahí A donde go Además Tío Rotom Genial Perdona Rotom No quería asustarte Rotom No tiene ni idea De lo que está a punto de hacerle Aquí tiene Rotom Bienvenido a tu nuevo Y mejorado hogar Quiero que ayudes Al Uzo en su periplo Como si fuera su refuerzo Vamos ¿Lo pillas? Rotom Vale Dentro de Pokédex Y... Ahí va Genial ¿Y nos la llevamos? A la mochila Hola Me alegro de conocerte Trátame bien, ¿vale? Genial Fantástico No te preocupes No te arrastraré ¿Ves? Luzo Rotom es ahora capaz de utilizar El lenguaje humano Parece que le has caído Bastante bien ¿Y por qué iba a necesitar La ayuda de Rotom? Mujer Pues porque acaba de llegar A Lola Así que necesitará una pequeña ayudita Para no acabar perdido ¿Vale? Es un placer Rotom Voy a decir Rotom Porque la forma de acentuar en español Sería Rotom Si no tiene acento en la O Eh... Rotom Rotom te indicará A dónde tienes que ir En todo momento Y con tan solo tocarlo Podrás ver el mapa de la región Genial O sea Uh... Ha venido Tilo ¿Qué nos cuentas Tilo? ¡A Lola! ¿Vale? Una suave brisa marina Me ha traído hasta aquí Jeje ¡Ostras! ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto hype? ¿Qué pasa? Porque no dice nada ¿Eso es un altillo? Ni se te ocurra subir Lilia no tenía dónde ir Así que le he dejado quedarse en el altillo Qué menos que ayudar Alguien que necesite ayuda, ¿no? Pues nada, Luzu Te confío de esta Rotom Dex Y a ti, Rotom Te confío, Luzu ¿Es la Rotom Dex? ¡Qué chula! Bueno Voy a hablaros del recorrido insular Y de las pruebas Esto es interesante Aquí es donde vamos a tener más información Sobre lo que vamos a hacer a continuación Se trata de una aventura Para llegar a ser el mejor De todos los entrenadores Y convertirse en campeón insular Es un viaje en el que conoceréis A todo tipo de entrenadores y Pokémon Una experiencia única en la vida Genial Un música súper, ¿no? Nos acaban de poner Hay cuatro islas en la región de Alola Y cada una tiene su propio cajuda El objetivo del recorrido Es superar las siete pruebas Para conseguir su aprobación ¿Vale? ¿Qué me dices, Luzu? ¿Te ves con ganas de embarcarte En esta aventura junto a tu Liten? Espero que sí Sé que tienes potencial Sería un desperdicio Que te quedases en casa tumbado a la Bartola Ya en tu primer combate Pude ver lo bien que te desenvuelves Y sé que puedes aprovechar El potencial de los Pokémon al máximo No pienso quedarme en casa Porque iba a decir No sé, no sé Digo, no pienso quedarme en casa Genial A mí, como erudito Que se ha pasado toda la vida Estudiando a los Pokémon Me encantaría seguirte la pista A lo largo de esta trepidante aventura Toma esto Es la insignia del recorrido insular Así todo el mundo sabrá Lo que estás haciendo Genial Es una especie de medalla No de gimnasio Sino algo para que la gente sepa lo que hago A ver Vale ¿Qué más me vais a contar? Mi Yayo me ha dado una a mí también Mira, mira Luzu, Tilo Que tengáis buen viaje Vamos allá No sé a dónde vamos exactamente Pero bueno Ahora deberéis dirigiros a la escuela de entrenadores Lo mejor para aprender lo básico Y llegar a ser un buen entrenador Pokémon Es combatir Y la escuela de entrenadores Es el lugar ideal para principiantes El primer paso para llegar a convertirse En el campeón ¿Qué vas a hacer tú, Tilo? Quiero pasarme las horas Entrenando con mis Pokémon O buscando Pokémon Me encanta como los Pokémon que hay al fondo Están a lo suyo Están jugando y pasando de todo Como a la mierda El recorrido insular Esta es la forma que tiene la gente de Alola De entrar en contacto con el mundo que les rodea Lilia No pierdas de vista a Luzu, ¿vale? Vas a tener que hacerle de guía Hasta que aprenda a usar a Rotombex Genial Me encanta como la Rotombex además pestañea Y de todo Y está guay lo de llevar Un mapa al lado constantemente Si tienes algo que preguntarme Solo tienes que tocar en el centro de... ¿Vale? Genial Pero veis, antes no era así El tema de tener el mapa constantemente abierto Bueno, pues nada Vámonos Vamos a buscar la escuela de entrenadores Ahí está Y a ver qué nos cuentan Vale, por aquí está el mar Así que aquí no va a ser No sé dónde lo puedo buscar A ver Vamos a mirar por aquí A ver si hago No parece que hay nada A ver Vamos a volver por aquí Supongo O tengo que volver por todo donde estaba hace un momento Mierda, voy a tener que atravesar zonas de hierba de nuevo A ver Vamos por aquí A ver si puedo evitar un poco Sobre todo para llegar rápido a la escuela Va a saltar algo seguro En el último trozo de hierba Ha saltado Vamos a ver si hay un Pokémon que no tenga ¡Un Slowpoke! ¿Qué dices? ¿En serio? Genial Para empezar A ver De nivel 6 Vamos, vamos, vamos Arañazo Voy a intentar controlar el ataque también No le quiero echar las cuas por si acaso No querría perder Uh, sí que le puedo echar las cuas Iba a decir No querría perder este Pokémon A ver No me digas, tío Qué chulo encontrarme un Slowpoke tan pronto en el juego A ver Aguanta, 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 aguanta Muy bien, muy bien, muy bien A ver, así Vale Un poco No, se ha dormido el ítem No ¿En serio? Vale, vamos a cambiarlo Eh, voy a sacar a Ladybug Solo para darle algún golpe, eh Voy a cambiar Uh, pero está casi debilitado No, no, no Porque después nos han curado los Pokémon, ¿no? A ver Ahora lo descubriremos si está curado Vale, vale, vale A ver si puedo aguantar ¿Me está durmiendo a todos? De verdad Le iba Vale, está a punto de dormirse Así que tengo Solo para dar un placaje A ver Vamos Solo para quitarle No necesito nada, tío ¿Estás usando? Mierda La velocidad La velocidad de Slowpoke salvaje Ha disminuido Pero el ataque ha aumentado ¿Vale? Y Ladybug se ha dormido Voy a probar a lanzarle un Pokémon A ver si tenemos suerte Un segundo Bolsa A veces también ocurre Aunque no esté muy debilitado Que lanzamos uno Y se queda adentro Así que Venga Vamos allá Ups Venga Slowpoke Por favor Quédate ahí Sería épico Encontrar mi primer Slowpoke así ¿Vale? ¡Sí! ¡Enorme! Tenía mis dudas Si esto iba a funcionar Slowpoke atrapado Genial Ladybug ha ganado 96 puntos de experiencia Mira Ya ha subido el nivel Genial A nivel 5 Vale Muy bien Ladybug ha aprendido supersónico Vale Y ahí tenemos otro ¡Oh! Cuidar ¿Puedo? Fijaos Eso es lo que hablaba En el anterior episodio Los datos de Slowpoke Se han registrado en la Pokédex ¿Vale? Lo de cuidar De que podemos limpiar Y hacer cosas A ver Ahora le echamos un ojo No sé si solo aparece No sé cuándo aparece ¿No? Pero bueno Pokédex de Lola 1% Pokédex de Mdmele 3% ¿Vale? Enhorabuena Ahora que se ha registrado Un Pokémon en la Pokédex Un plato típico De la cocina de Lola Son las colas de Slowpoke Secadas y cocinadas En agua salada ¿Qué? ¿Qué dices, tío? Se comen a los Pokémon ¿Por qué? Yo no quería saber eso, tío ¿Quiero poner un mote? No Eso es un poco sonido del equipo ¿Vale? Uh, mira Ahí estoy ahora para cuidarle Puedes cuidar de tus Pokémon No repares en mimos Y verás como os lleváis mejor ¿Vale? Entonces puedo usar aquí La pantalla táctil A ver Mira, 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 mira Enorme A ver Voy a utilizar esto Y hago así Le limpio un poco ¿Vale? Ahora voy a utilizar El peine Así No sé exactamente Lo que le estoy haciendo Pero bueno Ahí va Un poco el peine A ver ¿Qué más puedo hacer? Un cepillito Vamos a limpiarlo así Aunque está dormido No sé si se tendrán de nada Se va a despertar Y va a estar súper limpio ¿Sabes? Y va a estar como Que ha ocurrido Y ahora el secador El secador Que parece un Porygon Me está tomando el pelo El juego, tío Se están quedando conmigo Maldita sea Maldito Porygon Ahí va Y ahora podemos cambiar De Pokémon A ver Voy a A ver Litten Venga, cambia de Pokémon Sí Y vamos a darle Algunos cuidados a Litten Joder, vas que están Todos dormidos, tío Así Vale Otro más Un segundo Limpia el pueblo de la arena Deja limpio y lustroso Ahí está Vale Y por último El secador de Porygon Ahí Vale Me encanta esto, tío Que es un poco como Tener un Tamagotchi También, ¿sabes? Ahí está Venga Y ahí volvemos Genial Pues nada A continuar nuestra aventura A ver Y ahí estamos Vamos a seguir avanzando ¿Por aquí hay algo? No, por ahí está la bajada Vale Entonces Simplemente voy a elegir Esa es nuestra casa Voy a elegir otro camino Que por el que íbamos antes A ir al Tauros aquí No, mira Aquí está Lilia Esto es un centro Pokémon Ven Te lo enseño Pensaba que iba a ser Tilo Nuestro compañero Como era en el demo Y sin embargo Tilia es la que Uy, Tilia Lilia es la que más Protagonismo está teniendo Cuando quieras curar a tu equipo Habla con la chica del mostrador Ella se encargará De que tus Pokémon Queden como nuevos Es genial, ¿verdad? No soporto ver a los Pokémon malheridos ¿Vale? Esto es el PC Puedes usarlo para depositar a tus Pokémon O para sacarlos Y añadirlos a tu equipo Genial Ahí está la tienda En la tienda Pokémon Encontrarás todo tipo de objetos útiles Para el recorrido insular Así que no dudes en pasarte por ahí Genial Y ahí está la cafetería De centro Pokémon A veces me gusta pasarme por ahí Tomarme una leche MUMU Para relajarme En una guía de viajes Leí que las bebidas Varían de un centro Pokémon a otro Así que vale la pena Pasarse siempre Para ver que tienen Puede que tengan algún dulce Para acompañar tu bebida O incluso algún Que otro consejo Para tu recorrido insular Fantástico Vamos a curar a los Pokémon Espero que te haya quedado todo claro Dirigiámonos ahora A la escuela de entrenadores Pero antes aprovecha Para curar a tus Pokémon Sí Sí porque además Tengo dos que están dormidos Así que vamos allá Hola Arola Uh he puesto La escuela de entrenadores Como siguiente Vale vale Nos marcan en el mapa Genial Arola Bienvenido al centro Pokémon ¿Quieres que tus Pokémon descansen Y se recuperen por completo? Sí Yes Vale dame unos segundos Ahí Genial Qué bueno que tengamos Un Slowpoke ya Tío No me esperaba esto para nada Tus Pokémon Han recobrado toda su energía Esperamos volver a verte Vale Genial Y vamos Luego nos pasaremos por la tienda Y demás Conseguiré cosas Ahora de momento no me hacen falta muchas La verdad Y tengo pociones Tengo algunos antídotos Un poco de todo Verás La escuela de entrenadores es Es ¿Qué es eso? O el equipo No es el Tauros Me cago en el chico A ver Porque esta es el Tauros Parece que ese Tauros Está bloqueando el camino Pero bueno Nuestro destino es la escuela de entrenadores Así que da igual Entremos Entonces esto es básicamente para decirnos No puedes ir por ahí Así que ni lo intentes Vale La escuela de entrenadores es donde van los entrenadores a aprender ¿No? O a enseñar A ver Joder Hasta aquí el profesor Kukui me persigue De verdad Oh Luzu Debo de haberte adelantado en algún momento ¿Qué cosas? Esta es la escuela de entrenadores El lugar de visita obligada de todo entrenador Con ganas de aprender Esto me recuerda un poco al anime En uno de los episodios Iban a una escuela Y luchaban Bueno Había un chico y tal Pero que era una escuela en la que se dedicaban a aprender todo Sobre los Pokémon Ah profesor Kukui ¿Es este el nuevo alumno del que me habló? Exacto Estaba pensando Que unas clases intensivas sobre los fundamentos de los combates Pokémon no le vendrían nada mal Y dichas clases serán impartidas por Cuatro entrenadores Luzu vas a tener que vencer a cuatro entrenadores de la escuela Seguro que la experiencia os vendrá bien a tus Pokémon y a ti Y no hay mejor modo de acumular experiencia que combatiendo Vale Has obtenido repartir experiencia ¡Por fin! Esto es lo que quería Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos claves Si activas repartir experiencia Todos los Pokémon de tu equipo ganarán puntos de experiencia No todos los entrenadores a los que debes enfrentarte están en el patio Algunos siguen por aquí en la escuela Y no dejes de hablar con toda la gente que veas en las aulas Podrían darte información útil Presta atención a todas las lecciones Y no te duermas en los laureles ¡Adelante! Vale, genial Me encanta Y porque hemos conseguido el repartir experiencia Que es algo que estaba diciendo desde el primer episodio Aunque no aparezca muy estricta a simple vista Puede meter en vereda a los alumnos más rebeldes Y la media de sus estudiantes es de sobresaliente Yo te digo Si hasta ha formado ella misma a uno de los capitanes Antes de que te pongas a ello Voy a darte un consejillo Tras enfrentarte a un Pokémon por primera vez Sabrás que movimientos son super eficaces Contra esa especie determinada Así que lucha contra un montón de Pokémon Y utiliza esa información a tu favor Procura meterte por zonas de hierba alta Para encontrarte con montones de Pokémon Puedes probar dándote una vuelta por los alrededores de la escuela Vale Debes encontrar a esos cuatro entrenadores Lucha contra ellos y derrotarlos Fantástico Vale, creo que vamos a meternos en alguna zona de hierba alta Mira, un objeto Y vamos a dejar a los cuatro entrenadores para el próximo episodio Encontrar una poción Genial Ahí A ver Antes de que aparezca ahí un entrenador Vale, vamos a dejar eso Ya os digo Solo quiero que miremos a ver si podemos encontrar algún Pokémon nuevo A ver Cuidado ¿Dónde está la hierba? ¿Dónde ha accedido la hierba alta, tío? Por aquí no puedo Mira, otro objeto ¿Vas a encontrar una poción? Está toda la escuela llena, eh De cosillas Aquí hay otro entrenador No hay ningún objeto Vamos por aquí A ver si por la parte de atrás tenemos algún patio o algo con hierba A ver Puedo abrir esto Pero no sé si me voy a enfrentar al tipo este A mí, aquí hay un poco de hierba Solo por ver a ver que nos podemos encontrar Antes de enfrentarnos a los entrenadores A ver ¡Uh! ¡No me digas! ¡Un Grimer! De Alola En serio ¡Qué chulo! ¿Veis lo que decía? El Grimer me lo llevo también Nivel 8 Y le voy a echar las cuas Sí Vamos Liden A por todo Este Grimer va a formar parte de nuestro equipo en nada Mordisco Vale Ahí Ascos otra vez Venga Vamos Y creo que me la voy a jugar ya, eh Ha usado destructor Mierda Qué tortazo me acaba de dar Ahí Y vamos A la bolsa Ahora como ya está la tienda abierta Voy a poder comprar Pokéballs pronto Así que aunque gastemos alguna probando Creo que merece la pena A ver Venga Grimer Quédate, quédate, quédate Me encanta Me encanta encontrarme Pokémon de primera generación En su forma Lola ¡Uh! Se ha escapado A ver ¿Qué debería hacer? Va a usar mordisco Un segundo, eh ¡Uh! Que me va a reventar al ítem Vale Voy a utilizar un ataque Arañazo, por ejemplo Para no quitarle mucho Ahí Vale Ahora sí Ha usado destructor Me va a debilitar al ítem ¡Uh! Justo, justo Genial Eso es lo mejor que podía haber ocurrido Pokéball Y vamos Vamos, ahora sí Todas las manos arriba Vamos Uno Dos Tres ¡Enorme! Grimer es nuestro No me esperaba haberme encontrado O sea, nos hemos encontrado Slowpoke y Grimer hoy Tío, no me lo esperaba Y estos de momento nos van a seguir en la aventura, eh El resto del equipo ha ganado puntos de experiencia Pikipeka ha subido a nivel 4 Genial Leyva ha subido a nivel 6 Y ya está Me encanta Los datos de Grimer se han registrado en la Pokédex Ahí está Genial Y además tiene más colores esta vez Como más colorido O sea, por el tema de la boca y tal A ver Compruemos los datos del Pokédex De Pokémon Que ahora está formado por un cúmulo de toxinas Grimer exuda por su cuerpo una sustancia extremadamente tóxica Genial ¿Quieres dar un mote? No Lo vamos a dejar así Y ahora hemos reunido al equipo Vale, pues vamos a hacer una cosa Y es Nos vamos a acercar al centro Pokémon rápidamente Solo para recuperar un poco al ítem Antes de que en el próximo episodio Nos enfrentemos a los 4 entrenadores de la escuela De esa manera creo que ya habremos completado Porque el objetivo de los 4 entrenadores Es aprender algo sobre el combate Sobre todo para los jugadores de Pokémon Que son más novatos Quizá menos experimentados Que no hayan jugado otros juegos Pero supongo que es lo último que nos falta por aprender Antes de que nos dejen ir a hacer el recorrido insular Y que piden las cosas de verdad interesantes del juego Porque hasta ahora sí que es cierto Que hemos podido investigar un poco Conocer algunas cosas Pero no hemos empezado con la propia historia Que hay en Pokémon Sunnymoon Así que vamos Entonces Pokémon han recobrado toda su energía Esperamos volverte a ver Genial Así que lo vamos a dejar aquí Como os decía Me está encantando el juego muchísimo Estoy disfrutando cada episodio un montón Si queréis ver más Si os ha gustado y divertido Dadle a me gusta de forma violenta para apoyarlo Os recuerdo también Como siempre que si todavía no lo habéis hecho Os podéis suscribir al canal pinchando en mi caneta De esa manera os interesar desde cada vez que subo un vídeo nuevo También podéis pinchar aquí para ver uno Que quizá no hayáis visto aún Que os mantengáis Dejados de los creepers que nos rompan el culo Y nos vemos en el próximo vídeo A esparcerse en peches Buscando Pokémon ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!